hello qué tal bienvenidos a un vídeo de brawl stars hoy me dispongo a abrir la oferta de la semana dorada la que bueno pues no sé por qué no sé qué quiere decir la semana dorada realmente o sea es un evento pero no sé a qué viene el evento o sea no sé si me entendéis pero bueno yo he visto esta oferta y he dicho hostias es que es que mucho porque es un valor por cinco pensar que un momento estaba dando mi perro ahora ahora vuelvo vale ya estoy aquí y eso básicamente pues la oferta nos ofrece 700 monedas totalmente irrelevantes me parece porque las cajas ya te dan muchas monedas pero bueno oye si nos la dan pues mejor 80 gemas las cuales nos servirán para abrir esta caja y para abrir y para estar cerca de abrir la siguiente próximamente y pues las tres mega cajas que es en sí por lo que el pack este cuesta tanto digamos es un por cinco de valores su valor real son 29, algo euros me parece lo cual que nos lo dejen a 5 es un verdadero regalo ahora voy a abrirlo y vamos a ver qué nos toca obviamente esto no es un vídeo para decir vale la pena o no obviamente un por cinco de valor vale la pena si vale menos de 10 euros ya sea si ya sea de dos euros ya sea de lo que sea si es un por cinco de valor vais a acabar ganando más que perdiendo así que ahora voy a postar el vídeo lo voy a comprar y ahora veremos qué nos toca no por cierto por cierto por cierto es verdad fallo mío no os he dicho que me falta como podéis ver pues tengo la cuenta casi casi maxeada de los que tengo porque me faltan señor pi o agente pi como le queráis llamar sprout y sandy obviamente sandy no va a tocar porque no pero aspiro a uno de estos dos míticos al menos uno de los dos sería interesante y que decir cosa importante el único que me falta por al 10 de los que tengo es max o sea una vida estelar de max y algunos gadgets solo pido eso vale por favor que no sólo sean monedas tío que a veces las mega cajas dan una decepción que flipas y básicamente eso vamos a ver ahora compro la oferta y vamos a ver si nos toca alguno de los que os he dicho pues oferta comprada ahora como veis recibimos las 80 gemas muy importantes las 700 monedas y ahora empezamos por favor solo pido que me toque algo ya empezamos con las monedas a ver están bien son 500 monedas pero por favor no quiero monedas madre mía madre mía no pongo la cámara porque a mí personalmente no me gusta verme porque me distraigo a mí mismo entonces es que pero me gustaría que hubiera es mi cara ahora mismo por favor tío 15 gemas a ver a ver a ver a ver pongámonos en situación tengo 120 gemas vale sobre una oferta de caja entonces nos la jugamos todo a esta caja no me lo puedo creer tío no me lo puedo estar creyendo tío es que estoy viendo los cinco horas haciéndome así o sea los cinco euros ya me están silbando o sea vale muy bien monedas pero que no me sirve no si no me dan nuevo brawler no me lo das bueno voy a ver las probabilidades es que a ver vale diréis pero miki las probabilidades son muy bajas a ver no me jodas colega que no te costaba ni darme un gadget vamos a hacer una cosa que voy a hacer jugar dos partidas porque el vídeo ya de por sí ha quedado muy triste y teniendo en cuenta el el tremendo robo a mano armada que me acaban de hacer vale porque no ha sido o sea no ha sido sin armas no no su objetivo era mi corazón y lo han conseguido pero bueno vamos a vamos a jugar unas partidas vale unas partidas vamos a ver que para que el vídeo no quede al menos tan cutre no sé bastante decepcionado con lo que ha tocado pero bueno no sé que se agradecen las monedas por supuesto siempre para que de esto pero pensad que todas las monedas en las que me han dado sabía que me va a hacer eso pero es que tío a ver te ha conseguido una rápido vale a lo menos como si me deja conseguir dos se agradece mi pana a escribir me la ha dado tío y la mano oye desde donde sale esa va aquí va a estar la shell y supongo no me acercar a los bordes porque hoy dios que pesa se está poniendo la vale me prefiero la yes ya no la otra sabes Joder me las clava todas eso es horroroso tío es que es horroroso tío me la está madre pero porque pero esto por qué pues aún pero puedes ir a por la serie por favor porque van a porque va por mí no por la serie por la serie por la yes y aquel está bueno pues no tengo nada que hacer sinceramente me voy a intentar hacer así si no ya lo puede hacer nada tío que es esto tío va que veáis los perros los perros que hay en showdown tío con un con otra cosa hubiera hecho algo directo con león no podía hacer nada a ver va voy a ir es que vamos a probar con este vamos a probar con una serie que va siempre va bien va va siempre va siempre asegura una serie es como bueno en mapas como este que es coba profunda pues siempre va bien una serie pero o sea es que todavía me sabe mal me sabe tengo más sabor de boca de la mierda de las mega cajas tío tío colega que son cinco euros en plan y era valor por cinco imaginaros que yo no compro una oferta o lo que sea y ese valor es el que pongo yo esa imaginaos que yo pago 30 euros para eso y me toca eso o sea solo monedas solo 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 monedas y 11 gemas o sea imaginaoslo simplemente o sea pensar y decir vale a ver porque a mí la situación me parece o sea hasta graciosa porque es gracioso o sea que me haya pasado esto porque o sea lo improbable que es o sea realmente es más improbable con teniendo en cuenta que he abierto cuatro mega cajas o sea es más improbable que no te toque nada a que te toque algo o sea era más probable que nos tocara algo en plan gadget o lo que sea y no nos ha tocado nada o sea por favor loco tío que tengo 17.000 copas y un puñado de horas jugadas me merezco sabes me merezco algo esa incluso he dicho quiero un gadget o sea con un gadget me servía sabid lo bajo que es eso que la gente cuando va cuando se abre cuatro mega cajas dice guau aspiro a que me toquen dos míticos una polla yo quería un gadget es una mierda pero bueno en fin si es que ahí está haciendo team bull hacemos team no 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 le voy a disparar porque sería injusto por eso está haciendo team bueno tú ya estás muerto por cierto bueno en plan no es ninguna sorpresa que todo este hombre se te muerde sabes quiero saber dónde está el mierdas del león ahí está o sea el bull ahora mismo me da igual o sea sé que me puede acabar matando y sé que es el más peligroso pero sobre todo quiero matar al puto león porque es una basura uy te vi dónde ibas pregunto si me si me curo ganado o sea que puh es que no me no me no me deja curarme es que me va a ganar si no tío es que es que lo ha hecho aquí muy bien el mierdas este ahí va que he hecho ahí va que buena no no al final lo he jugado bien pero no sé me puede haber matado 25 veces el bull no no lo ha jugado bien el bull y ahora si me imagináis que me toca el broler aquí hubiera sido gracioso pero bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis el de peraul roba mucho pero se supone que esas ofertas se tiene que tocar cosas pero bueno no ha tocado pues no pasa nada no sea no hay problema y hasta la próxima chao y